Bueno, ¿qué tal? Estás en cocina a las 7 del canal de la familia. Para hoy te traigo el valor nutricional expresado en kilocalorías para los diferentes snacks que existen, tienen como base 100 gramos. Entonces aquí aparecen unas subcategorías bastante claras de productos que normalmente ya se conocen y vamos a mirar entonces cómo estos tienen unas kilocalorías bastante altas. Ahora aquí lo relevante es comprender que éstas van a variar según el fabricante ya que algunos que utilizan para un mismo producto, para una misma subcategoría, diferentes procesos, lo cual tiende a aumentar o a disminuir el valor nutricional expresado en kilocalorías. Suscríbete y comparte para más.